Televisa presenta Previamente en su tenelovela The Boys Starlight descubre que el compuesto que consumen nuestros muchachos va a matarlos y se decide ir a salvar a su novio Además Homelander recibe una impactante noticia Yo soy tu padre Hola cine fanáticos mi nombre es Alejandro Solanz y bienvenidos a este el resumen con spoilers del capítulo 8 de la tercera temporada de The Boys, el final de esta temporada El episodio empieza con el hijo de Homelander siendo visitado por su padre, esa fue la dirección que le dio Newman a Homelander Grace sale a defender el niño y trata de llamar a Butcher pero él se da cuenta y le hace tirar el teléfono Homelander le dice que no fue culpa de él lo que le hizo a su madre, en fin le dice todo lo contrario de lo que Butcher le dijo para hacer que se alejara Homelander le da un discurso muy emotivo y dice que no lo abandonará y que él quiere que el niño y que él lo quiere, que él quiera al niño y obviamente lo abraza Estados Unidos está dividido entre los que le creen a Homelander y los que le creen a Starlight Mientras tanto Maeve es gaseada en su celda y llevada a un carro a otro lugar pero ella es una super así que rápidamente elimina a sus vigilantes y se escapa de ahí Frenchy con pinta de Robert De Niro en Taxi Driver le lleva leche materna a la dosis de Novichok y lo ha puesto en un frasco de perfume Lecha materna se lamenta de que su hija lo viera golpear a su padrastro y Frenchy le aconseja de que se abra con ella y le muestre que es un hombre débil que le cuente todo lo que él ha visto de los supers y por qué tiene él esa imagen tan mala de los supers En las noticias el live de Starlight sigue rondando y Homelander lo ve La CEO de Vogue y Deep van a informarle a él que tuvieron que sacar a Maeve del edificio Allí llega Black Noir con el castor y su manada de Looney Tunes Y llega a donde Homelander y le dice que eliminen juntos a Soldier Boy Homelander lo abraza y parece que está de su lado En otro lugar Huggy estaba meando y cuando sale del baño ve a Butcher quien le dice Joder eres la viva imagen de mi hermano y lo golpea dejándolo inconsciente Butcher no quiere exponer a ningún peligro a Huggy Recordemos que en el episodio pasado dentro de ese bootle en el que estaba bajo el efecto de los poderes de Mindstorm Él veía de cierta forma a Huggy como si fuera su hermano menor Ya que no pudo protegerlo a él protegerá a Huggy Y sigue su camino con Soldier Boy pero sin él En casa de A-Train su hermano ya está estable aunque sin poder mover sus piernas Por el golpe de Blue Hawk A-Train le confiesa que se siente culpable Su hermano le recrimina que haya eliminado a Blue Hawk Cuando él lo que quería era justicia y la muerte de cierta forma fue un regalo para él Además echa de la casa a A-Train diciendo que no quiere que sus hijos compartan tiempo con un asesino A la gasolinera donde estaba Huggy llega a estar Huggy le dice que Butcher lo noqueó sin razón y ella le dice ¿Él no te contó que el compuesto temporal te va a matar si lo tomas de nuevo? En ese momento Huggy cae en cuenta de que Butcher en realidad le salvó la vida y que lo estaba protegiendo Huggy aprovecha para pedirle disculpas a su exnovia sobre todo lo que pasó y ella dice ¡Te lo dije! En ese instante recibe una llamada de Maeve que está donde leche materna y van para allá Maeve le agradece a Star porque fue ella y gracias a él la que presionó lo suficiente para que la sacaran del edificio de Buck Eso sumado a que un juez había emitido una orden para allanar el edificio y podrían llegar a encontrarla Mientras tanto en el nidito de amor de Frenchie y Kimiko Frenchie ha estado metiéndose cuanta sustancia le pasa por el frente Todo porque Nina le dijo algo que lo hirió Él siempre ha tenido una cadena hacia el papá, hacia Nina, hacia Butcher Lo que cambia es su dueño pero él no es libre, siempre debe hacerle caso a alguien Kimiko le dice que el pasado no debe definirlo y que él puede cambiar su vida Huggy pone al tanto del equipo del último chisme Soldier Boy es el padre de Homelander y Maeve dice Perfecto, ahora no sabemos si se van a abrazar o se van a terminar de matar Lo mismo digo yo Starlight trata de alertar a todos los que están en el edificio de Buck Pues teme que Soldier Boy vaya allí y haga volar todo por los aires como lo hizo en episodios pasados cuando él se estresa Pero nadie le presta atención Huggy dice que también deben salvar a Butcher y todos lo miran ¿Cómo qué? Salvar a este tipo si es un desalmado Huggy responde diciendo Salvamos a los que lo se lo merecen Y más a quienes no se lo merecen Y sí, Star tenía razón La perea será en el edificio de Vogue Butcher mira los planos del edificio y recibe una llamada de Grace pero él no contesta Es más, le quita la batería al teléfono Soldier Boy le cuenta los problemas que tuvo con su padre y cuenta que él por contentar a su padre se enlistó para las pruebas del compuesto y resultó ser el súper más súper de todos y la gente lo alababa Pero ni así su padre lo quiso Es más, dijo que habían tomado el camino fácil inyectándose eso, que un hombre de verdad no tenía por qué hacer trampas Soldier Boy dice Sería interesante ser mejor que mi padre Butcher se apura en decirle Homelander no es tu hijo de verdad Puede que tengas su sangre pero no tiene otro apellido Tú solo te corriste en un vasito y ya, eso fue todo Además, él fue la razón por la que te entregaron a los rusos Tenemos un trato y debes cumplirlo Él sale a tomar aire Pero Butcher desconfía un poco de su lealta Black Noir afila sus armas para ir contra Soldier Boy Homelander le pregunta cómo era él Y Noir le dice que era realmente malo Homelander le confía a Noir que ya sabe que él es su padre Que él siempre quiso un padre Black Noir, al igual que Butcher, le dice Igual hay que matarlo Y Homelander responde tajantemente No sé si quiera hacerlo Le dice a Black Noir ¿Sabes qué puedo ver a través de tu máscara? Tu cicatrices, sé si estás feliz o triste y si estás mintiéndome Y le pregunta si sabía que Soldier Boy era su padre y que seguía vivo Black Noir le dice que sí Y Homelander llora No por lo que pasó, sino por lo que pasará Viéndose traicionado Atraviesa con su puño a Black Noir Terminando así con este personaje de una vez por todas Y los dibujos animados se despiden de él En una escena melancónica Adiós Black Noir Yo sabía que algo pasaría con él Pero no pensé que fuera Homelander quien le diera su final Leche Materna y su banda Llegan a donde está Butcher buscando a Soldier Boy Leche Materna casi elimina a Butcher Pero Hugh lo evita diciéndole que no lo haga Y Frenchie se revela diciendo No voy a seguir más tus órdenes Butcher En ese momento Maeve se revela también Destruye el gas que podría haber debilitado a Soldier Boy Y les dice a todos que necesita que Soldier Boy elimine a Homelander Si, puede que Soldier Boy sea un enemigo Pero por ahora lo necesitan de aliado Y Stark se siente traicionada Incluso quiere pelear contra Maeve Pero entra Soldier Boy Butcher les ordena a todos entrar a la caja fuerte Pues los ve como un obstáculo para el plan de eliminar a Homelander Luego Butcher quita la electricidad para contrarrestar los poderes de Stark Entre menos luz y electricidad haya Pues Stark va a tener menos poderes En Vogue escuchen la grabación de la llamada de Starlight Donde les advierte a todos que deben irse Pues eso se va a poner feo A-Train, Laceo y Deep piensan que lo mejor es irse Pero Homelander les dice que deben demostrar fortaleza También les revela que eliminó a Black Noir Porque le ocultó cosas Y le dice a su equipo Yo siempre quise un equipo que fuera como una familia Pero me tocó conformarme con ustedes Le ha dado una orden en secreto a Deep Él reacciona con temor a esa orden pero dice que lo hará Le ordena a Laceo Ashley a quitarse su peluca Ella está calma ¿Se acuerdan que a ella le encanta quitarse el caballo? Pues miren ya cómo está Y viéndose descubierta y humillada Llora Luego Homelander le dice a A-Train Como pudiste eliminar a uno de los nuestros a sangre fría Necesito que le mientas al mundo diciendo que somos la única y verdadera justicia Y luego remata diciéndoles Black Noir valía más que todos ustedes juntos No los necesito, recuérdenlo Deep cumple su misión Eliminar al que sería el vicepresidente Robert Singer o Dakota Bob Quien era, en parte, aliado de Homelander Él está en su piscina lo más de bien y Deep lo sumerge Starlight logra abrir la caja fuerte En vista de que su plan salió mal deben armar otro En el laboratorio de Vogue, Frenchy hará un nuevo gas Mientras ellos frenan a Homelander y a Soldier Boy Allí, en la guarida de Butcher Tienen lo necesario para almarse incluso un poco de compuesto que tiene Hinckley En el edificio ya están Soldier Boy, Butcher y Maeve Homelander les dice que ya eliminó a Black Noir Y le dice a Soldier Boy, sé que es que te traiciono tu equipo Únete a mí, padre, y nadie nos vencerá, nunca más Y para terminar de manipularlo le dice Mira, te presento a tu nieto Tienes una familia, lo tienes a él y me tienes a mí Soldier Boy dice Me hubiera gustado criarte y haberte acompañado Tal vez si lo hubiera hecho hoy serías una mejor persona No serías un debilucho llorón que solo quiere atención Eres una vergüenza Y los tres atacan a Homelander Pero el niño a quien Homelander ya le lavó el cerebro Y le tiene cariño a Homelander Ataca a Soldier Boy, quien le devuelve el golpe Y mientras Homelander lo consuela Soldier Boy planea atacarlo Pero Butcher se lo impide Y por proteger al niño, Homelander también se une Butcher le dice No te metas con el niño Es hijo de mi ex esposo El caso es que se arman dos frentes de batalla Soldier Boy vs Butcher Y Maeve vs Homelander Mientras esto pasaba Hyukki logra alertar a todos los del edificio para que evacúen Y Frenchy está con Kimiko en el laboratorio Donde llegan unos guardias Pues ellos activaron al entrar un sensor de movimiento Deckuates Pat Cuando yaの No 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 Te No 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 ations ¡Suscríbete! 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 Maeve los salva a todos, pero eso tiene un precio, que ella se sacrifique. Butcher protege a Ryan, pero Homelander llega allí y el niño le dice a Homelander, papá, me quiero ir, y el niño se va con su padre. Con Homelander, Butcher paga el precio de su error por tratarlo tan mal, para que se alejara de él. Eso quería y eso logró, pero el efecto secundario del compuesto hace de las suyas. En televisión, honran a Maeve, mientras Butcher recibe la mala noticia. El compuesto lo ha dañado a tal punto que solo le quedan máximo 18 meses de vida. Leche materna se sincera con su hija sobre los héroes y que Soldier Boy eliminó a su familia hace mucho tiempo. Por eso él se pone triste y se enoja de vez en cuando cuando lo recono. Y dice que los héroes de verdad son los que no tienen poderes. La niña le dice a leche materna, papá, tú eres mi héroe. Star regresa a casa y nos damos cuenta de que Maeve está viva, pero ya no tiene poderes por la radiación de Soldier Boy y tampoco tiene un ojo gracias a Homelander. Ella y su novia se irán a una granja a esconderse de Homelander. Por las cámaras de seguridad, Ashley ve que Maeve está viva, pero borra el video, algo que le costará caro, muy caro más adelante. Y más porque cuando pidieron evacuar el edificio, su asistente quería ir con ella en el helicóptero, pero Ashley le dijo que no, que solamente tenemos que ir los directivos. Capaz la asistente se cobrará de eso más adelante diciéndole a Homelander que Ashley mintió porque Maeve está viva. Pero dejemos las teorías para nuestros videos de análisis y teorías. Grace se encarga de que a Soldier Boy lo vuelvan a encerrar en la cámara. Deep ve a través del televisor como su ex habla mal de él diciendo que la maltrataba. Starlight vota su traje porque el poder depende de ella y no del traje. Y ahora ella hará parte de los chicos, del team The Bones. En las noticias revelan cuál será la nueva candidata a la vicepresidencia. Y sí, es Victoria Newman, por eso Homelander pidió que Deep matara al vicepresidente. Ahora ella será como en el cómic, la vicepresidenta del país y Butcher la declara objetivo militar. Homelander presenta a su hijo a sus simpatizantes. Alguien que pasaba le tira una lata al niño y Homelander le dispara con su rayo láser. Eso lo ve el padrastro de la hija de leche materna que en vez de repensar si Homelander es bueno o no, celebra lo que él acaba de hacer y todos lo siguen alabando. Y el niño se siente muy cómodo con su nuevo padre. En fin, la temporada empezó con Soldier Boy encerrado en una caja y Homelander cada vez más cegado de poder. Y terminó con Homelander cada vez más cegado de poder y Soldier Boy encerrado en una caja. Música 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 Música